Oremos. Señor, y nos presentamos a ti ahora, Padre, para escuchar tu voz, Padre. Yo quiero pedirte que tú me inspires según tu voluntad, Señor, que tú me hables, como ya lo has estado haciendo, Padre, y que me uses según tú quieras y tengas, Señor, previsto, Padre. Y te pido por cada uno de los hermanos que van a recibir tu palabra, Señor, para que también sirva de consuelo a sus vidas, para que sirva de inspiración, para que tú puedas hablarles a cada uno de ellos, Señor. Es el objetivo, Padre, de estar también reunidos en tu nombre. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte mejor, queremos mejorar nuestra relación contigo. Te amamos, Señor, y por eso estamos aquí reunidos en tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues, no presento al predicador, que soy yo. Queremos escuchar al Señor y queremos oír en su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema sencillo o complicado, desde luego un tema que a todos nos afecta y que todos conocemos. Sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad, un castigo, un daño moral, un daño sentimental, un daño físico, someterse a una prueba, someterse a un examen, contenerse, es un sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento es algo habitual, es normal en nuestras vidas, es algo que todos hemos experimentado, es algo a lo que todos estamos expuestos, un sufrimiento por la muerte de un familiar, por la pérdida del trabajo, por nuestra condición social, por problemas físicos, por accidentes, por desengaños, por traición, por decepción. Si hago un, dos, tres, respondo otra vez, seguro que soy capaz de decirme mil cosas más, pero además en muchas de ellas os veis cada uno de vosotros. Sufrimiento es algo, como digo, muy habitual, la Biblia está completita de situaciones de sufrimiento. Noé, rodeado de un pueblo que se reía de él, sus propios hijos se reían de él en una circunstancia determinada que sufrimiento no tendría. Job, en un día, pierde siete hijos y tres hijas, siete mil camellos, no, siete mil ovejas y tres mil camellos. Suponemos que le produjo más sufrimiento el perder a los hijos que los camellos, pero lo otro también le produjo sufrimiento porque es una pérdida de algo que él tenía. Podemos seguir viendo en la Biblia mil casos. Jesús, Jacob, engañado por su suegro, José, vendido por sus hermanos, espero que nadie haya tenido esa experiencia de sufrimiento, David, perseguido por su mentor, aquel que antes le había puesto en lo alto, Noemí, no mi mujer que no tiene muchos sufrimientos, espero. Eso ha dicho esta mañana porque se lo he preguntado, ¿cuáles son tus sufrimientos? Dice, yo estoy bien, yo estoy bien. Noemí que se le murió su marido, Mimelec, sus hijos, Malón, con esos nombres de todas maneras también sería un sufrimiento de ponerle nombres. Malón, que fallecieron ahí y perdieron todo lo que tenían, tantos en la Biblia, Oseas, esa situación del sufrimiento también, siempre al lado de una infidelidad constante. Pablo, en este caso tampoco mi hijo, que su sufrimiento es que mañana empiezan los estudios. Ese es el sufrimiento de muchos, espero que no sea un sufrimiento muy duro, y animaros a todos los que mañana empezáis el colegio a que no lo veáis como un sufrimiento, tú también, Pablo, verlo como una oportunidad de relacionaros con vuestros amigos. Pero el apóstol Pablo sí tuvo un montón de sufrimientos. Fue apedreado varias veces, alguna vez pensaron que incluso estaba muerto y luego resulta que no estaba muerto. Fue apedreado, golpeado por palos, maltratado, no sé cuántos naufragios tuvo. Son sufrimientos que vemos en la palabra a la cual tenemos cercana. Ajóstol Santiago, muerto a espada, pone el texto conforme lo estás leyendo. Y luego, más reciente, podemos acordarnos de todos los sufrimientos que han tenido nuestros hermanos ahí en la época de la Reforma también. Yo este verano he estado leyendo el último de Ken Follett, donde nos habla, entre otras cosas, de la matanza de San Bartolomé. Y aunque lo hemos leído en los libros de historia, muchas veces está todo tan especificado y además luego yo lo estoy comprobando y realmente los libros de historia lo redactan igual. Dos mil hugonotes, protestantes, calvinistas, murieron en una sola noche. ¿Podéis imaginar el sufrimiento para tantas familias? Tienes diez mil en una semana en toda Francia. Eso es sufrimiento. No hace falta irse tan lejos. Sabéis que hay iglesias que están siendo perseguidas, hermanos que tienen problemas, que se reúnen incluso en la clandestinidad, la famosa iglesia perseguida que hablamos nosotros. No muy lejos, en Marrocos podemos encontrar también algunos grupos de los cuales podemos hablar cuando queráis. Yendo a, todavía dando un recorrido por la historia, a los sanabaptistas, tan cercanos a nosotros. Como su afán era defender el bautismo de adultos, ya sabéis la pena de muerte. Ahogados, era como les condenaban. Sufrimiento es algo real que tenemos aquí cercano. Hay hambre, hay guerra, hay miseria, hay inmigración, hay refugiados. Hoy vamos a hablarles del sufrimiento, pero quizás me gustaría que pensáis en el sufrimiento personal que tenéis cada uno, porque realmente tenemos situaciones de sufrimiento muy cercano, muy cercanas a nosotros. Y no mirar a nadie, sino miraros a vosotros al espejo. Y aquel que no esté en esa situación, mire y no caiga, dice un versículo que luego también nombraremos. Sufrir, y el sufrimiento en general, de hecho, es algo que rechazamos, no es algo que queremos, no es algo con el que estamos a gusto. En la televisión, cambiamos de canal y vemos otra cosa ser posible en lugar del sufrimiento. El hombre trata de inhibirse, trata de irse, trata de no vivir ese sufrimiento por los medios que tenga. Hablábamos de cambiar la televisión, hay otros que se fueron a las drogas y ocasionaron más sufrimiento a ellos mismos y también a aquellos que estaban a su alrededor. Luego, esa no es una solución. Fese Lewis decía, el dolor es un misterio universal e inevitable que sobrecoge, que desconcierta al ser humano. Este escritor de los libros de Narnia, que también escribió tanta teología, decía, las criaturas producen dolor al nacer, viven causando dolor y en su mayoría mueren con dolor. La razón también permite a los hombres, mediante un centenar de maquinaciones ingeniosas, infringir muchísimo más dolor que sin ella podría haberse causado unos a otros de las criaturas irracionales. Hermanos, viendo la importancia que tiene el dolor y lo cercano que lo tenemos, es bueno hablar de él también y tratar de ver lo que el Señor dice en su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, usando la primera epístola de Pedro. Pedro, al que todos conocemos, y enseguida nos viene a la mente, Jesús, bravo, bueno, ya no sé la palabra, lo temperamental que era, tiene dos epístolas preciosas. Y esa primera siempre ha sido llamada la epístola del sufrimiento o de la esperanza, según con qué punto de vista lo vayas a ver. Una epístola que, como hemos leído, porque lo hemos leído antes, va dirigida a varias iglesias. Se cree que fue escrita en el año, por los años 60 aproximadamente, unos dicen eso, había ahí una gran persecución ya localizada, impuesta por Nerón. Hay otros que dicen que no, que esto fue escrito posterior, en los años 90, cuando la persecución era totalmente generalizada. Nos da igual, porque el caso es que había persecución en iglesias. Y cuando hablamos de eso, no hablamos de entes que tienen una estructura organizativa. Hablamos de personas, personas que tenían sufrimiento, personas que defendían su vida, personas que sufrían directamente en primera persona ese sufrimiento, quizá también por nuestro Señor Jesús. La carta anima a seguir al Señor a pesar de la persecución. El sufrimiento no puede ser la excusa de nuestra falta de fidelidad al Señor. Y si la lees en conjunto, decía que era una epístola, una carta, no un email. Es demasiado grande para en ese sentido, aunque esta es breve, la puedes leer entera, a lo mejor tardas menos de una hora en leerla. Y ahora verás que hay un texto lleno de esperanza, de nueva vida, de Cristo, de pueblo de Dios elegido. Habla del matrimonio, habla del amor, habla del servicio a los demás. Y todo eso se le está diciendo a alguien que está sufriendo persecución, sufriendo muerte directamente. Es un texto lleno de esperanza y conforme lo leéis, lo hemos leído antes los primeros doce versículos, está lleno también de esperanza. Versículo 2. Elegidos según el conocimiento previo de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean con vosotros. Versículo 3. Nos dijo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Si alguno no sabéis qué significa esa palabra, es inmarcitable. No la usamos más a menudo esta otra. Reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Es un texto de esperanza. Y bueno, el más conocido o el que más veces hemos leído, lo tenéis en el capítulo 2, versículo 6. Vosotros sois, ¿no se acuerda?, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y con esos textos de tanta esperanza, ¿cómo puede ser que haya sufrimiento? Con esos textos que podrían darnos esa esperanza, ¿cómo puede ser que haya sufrimiento? El sufrimiento va a estar en cualquier caso. El versículo 6 nos lo adelanta y nos lo anuncia, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, que la pregunta será cuándo vamos a tener las pruebas, no si las vamos a tener o no. No si vamos a tener sufrimiento, sino cuándo lo vamos a tener. La pregunta que el creyente se hace es, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Qué ayuda con que pase yo este padecimiento? ¿Es necesario? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿A quién acudir en medio del sufrimiento? La vida cristiana no es un lecho de rosas. Con esto no estoy diciendo nada, porque todos los que estéis aquí sabéis de lo que hablo. El mayor ejemplo de sufrimiento es el mismo Jesús. Sabéis que sufrió en la cruz, por el poder de Roma, murió, padeció, él sufrió también. El hombre siempre se pregunta si Dios es consciente de nuestro sufrimiento. Si lo permite, o incluso el hombre muchas veces acusa a Dios de ser culpable del sufrimiento. ¿Por qué sucede esto? Y no pensar que sois originales con esas preguntas. El mismo Job que nombrabamos antes decía, ¿por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué no acaba todo antes de que se produzca ese sufrimiento? El hombre también se pregunta, ¿me entiende Dios? ¿Dios sufre? ¿Dios es un ser impasible que no siente nada o es un Dios al que todo lo que me afecta, le afecte también? Hermanos, y la respuesta a esa pregunta te ayudará a entender un poco cómo vivir ese sufrimiento, cómo anularlo como una fuerza negativa que te impide crecer en esa vida con Jesús. Pero te voy a decir una cosa, si el sufrimiento te está alejando de nuestro Señor, ese sufrimiento se te está convirtiendo en pecado. Da igual la causa del sufrimiento. Y si es un pecado, te tocará reconocerlo, te tocará arrepentirte, te tocará confesarlo. Y aunque son palabras duras, porque uno que está sufriendo está en una situación en la cual no puede pensarte encima. Eso se le está convirtiendo en un pecado, pero esa es la realidad de lo que te está pasando. Y el Señor tiene también una respuesta para eso. Buscar una respuesta a la pregunta sobre el sufrimiento no es fácil. Y reflexionaremos en Pedro para poder encontrar también líneas de trabajo y cómo actuar. En Primera de Pedro 4, versículo 12, es donde va a estar basado en lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Perdón. Vamos a hablar solamente de un solo versículo, aunque ya llevemos medio sermón, el cual es especial, con dos temas muy destacados. Dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ese es el versículo principal que vamos a tratar, aunque el versículo 13 también recurriremos a él, sino gozaos por cuantos sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este versículo empieza con la dedicatoria de a quién está hablando. Amados. Pedro comienza con una palabra que señala a los receptores del texto. Amados. Hay otras versiones que dicen queridos. A Dios ha hablado y dice queridos hermanos. La traducción en el lenguaje actual dice queridos hermanos en Cristo. Dios nos está hablando a nosotros, amados. Nos está situando en lo que somos. Y es que el mensaje de esperanza comienza aquí. Tiene que ver en que sepamos que somos amados de Dios. Dios es amor, no se ha descubierto nada, todos lo decís, lo pensamos. Dios abre el ser de Dios al sufrimiento que provoca el amor por otros. Dios lo hace a través de Jesucristo. El sufrimiento de Jesús no es como el nuestro, pues no es por algo que le falta, algo que le ha sucedido a él, algo que ha habido en una situación, sino que es un sufrimiento precisamente por amor. Cuando reflexionamos sobre el porqué del sufrimiento de Cristo, en primer lugar lo que nos viene a nuestra mente es, bueno, él sufrió por nuestros pecados, por nuestra salvación. Él sufrió también por nuestro sufrimiento. Él nos quiere acompañar y en su sufrimiento está también acompañado nuestro sufrimiento. Jesús está en nuestro sufrimiento. Cuando leemos en Filipenses 2.78, este texto de identificación de Jesús con nosotros, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos ahí esa identificación con la condición de hombre, de hombre sufriente. Y lleva implícito una solidaridad con el sufrimiento que nosotros estamos también sufriendo, que está sucediendo en nuestras vidas. La humillación voluntaria que hizo fue por amor, lo hemos dicho antes. El Cristo nos trae la compañía de Dios para poder pasar esa situación, llávalo de humillación, esa situación en la cual estamos rebajados, estamos despojados de nuestra identidad. Igual que lo estaba Jesús en ese momento de la crucifixión. Somos amados de Dios, somos amados de Dios Padre. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios Padre nos ama, somos amados por el Hijo, dicen Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿lo recordáis? Me amó y se entregó por mí. Somos amados por el Espíritu. Pero os ruego, hermanos, decía Pablo, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando para mí. Estaba pidiendo intercesión y oración para la situación que tenía y lo pedía por el amor del Espíritu. Hermano, que sufres. Dios te ama. Su amor, reconocer ese amor es el primer paso. Debemos sentirnos amados por Él. Porque, como dice también en su palabra, el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerzas a los que confían sinceramente en Él. Segunda de Crónicas 16-19. Y aunque pienso que el amor de Dios, y bueno, yo lo he destacado aquí de una manera trinitaria, debería ser suficiente para sentirnos amados, la verdad es que el Señor tiene previsto que incluso eso te cueste a lo mejor comprenderlo y te parezca que es algo etéreo. Y por eso en Juan 4-19, dice, nosotros los que amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del que ama a Dios, ame también a su hermano. La verdad que este texto normalmente lo utilizamos para decir, y tenéis que amar a vuestros hermanos, y está bien usado así. Pero, ¿a quién aman esos hermanos? ¿Dónde está el objeto de ese amor? ¿Quiénes son los receptores de ese amor? Somos nosotros, los que sufrimos o los que no sufrimos. Estamos aquí en la iglesia y debemos recibir ese amor. Somos los receptores de ese amor. No es un mandamiento solo para trabajar. No es un mandamiento solo para vivirlo de una manera en amar. No, no, es también para recibir ese amor. Porque el amor siempre tiene que tener ese objeto. Y en este momento ese objeto también eres tú. Si el amor de Dios te parece muy lejano y no lo experimentas, permite que los hermanos, los que están aquí en la iglesia, los que te ven cada día, los que cada domingo, los que te acompañan, permíteles que te amen en su nombre. Permíteles que te escuchen. Permíteles que te entiendan, que te reprendan. Incluso que se confundan contigo y cometan algún error. Pero que puedan de alguna manera expresarte el amor que Dios quiere expresarte a través de ellos. ¿Por qué Él lo ha pensado así? Ese es su plan. No es el tuyo ni el mío, sino que es el plan que Dios ha preparado. Y tú puedes ser parte del mismo, viviendo ese amor. Sentirse amado parará esa rueda de, permíteme que lo diga, de victimismo, en el cual cuando estás sufriendo caes. Porque caes en esa rueda, sin remedio. ¿Cómo sabemos que su amor es real? Pues su amor es real si lo experimentamos. Y no hay otra manera de experimentarlo que viviendo, que acercándote a su palabra, que leyéndola. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo le escuchas? ¿Cómo le hablas? ¿Cuándo tienes relación directa con Él? No puedes sentirte escuchado por Dios si no le hablas. No puedes sentir que le escuchas y que Él te habla si no te acercas a su palabra. Hay una serie de acciones que tiene que ver contigo. ¿Cómo te va a acompañar en el sufrimiento si no dejas que te acompañe? ¿Cómo sentirse amado si no dejas que te ame? La verdad que la sociedad, cuando habla del sufrimiento y del dolor, nos da dos opciones. La resignación y el resentimiento. La verdad la conocéis, ¿no? La resignación es la anulación de las fuerzas. Yo ya no puedo hacer nada, no hago nada. Muchas veces llevo hacia la depresión. No tengo voluntad para enfrentar este sufrimiento. No hago nada por el sufrimiento. Anulación de fuerzas total. Esa es una de las opciones. La otra opción que la sociedad nos presenta es el resentimiento. Eso es todo lo contrario. Es una fuerza que te hace sufrir. Una fuerza en la cual te hace luchar. Alguien dijo, es una fuerza, el resentimiento es una fuerza, que nos hace sufrir. dijo, es un veneno que yo me tomo para que te mueras tú. ¿Te gusta esa frase? El sabio que dijo esta frase es la princesa Leia en la guerra de las Galaxias. Voy a buscarlo en la guerra de las Galaxias. Pero es una frase buenísima. Es el veneno que yo me tomo para que te mueras tú. Es una fuerza negativa. El resentimiento es una fuerza negativa. No nos permite avanzar. Nos tiene atados. Nos tiene sujetos al sitio. No permite que rompamos esa barrera. La opción de Jesús es diferente a estas dos. Él sufrió por mí. Él me ama. Él me acompaña. Y en ese sufrimiento, Él tuvo, Él también quiere estar conmigo. Y quiere llevarlo. No debemos rechazar esa experiencia de sufrimiento que Él ya padeció en la cruz. Dios se hizo hombre, como hemos dicho antes. Jesús, 100% humano y 100% divino, tuvo la misma experiencia de sufrimiento que nosotros. por una causa diferente, en su caso por amor. Pero Él te quiere acompañar en tu sufrimiento porque sabe lo que es sufrir y porque sabe lo que es salir en victoria de ese sufrimiento que es de lo que se trata. Te ama. Lo hemos dicho antes. Amados, te ama. ¿Quieres recibir ese amor de Dios? ¿Quieres ser objeto de su amor? El problema es que cuando estamos en esa situación de sufrimiento se nos olvida todo esto. Se nos nubla la visión y no sabemos qué hacer. Y eso nos pasa porque no estamos acostumbrados a recibir el amor de Dios porque no lo practicamos. Digamos que para recibir el amor de Dios necesitaríamos una especie de entrenamiento. Y ese entrenamiento, tenemos aquí en la iglesia una buena práctica de ello y en nuestra relación con nuestros familiares, con aquellos que amamos, con aquellos que nos aman. Pero para recibir el amor de Dios necesitas acercarte a su palabra, trabajarla, estudiarla, leerla, tener esa preparación previa. Si nunca te has sentido amado por Dios en un momento de crisis, no vas a sentirlo tampoco. Aunque Él te ame, no vas a ser capaz de sentirlo. Él quiere que te sientas amado por Dios. Y este es el punto más importante en esta situación. Aunque este versículo no se quedaba solamente aquí, que era la primera palabra, sino que decía, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, de ese dolor, de esa situación, como si una cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis. Realmente, este es el problema que tenemos en el sufrimiento y es que nos sorprende. Y es que no nos lo esperamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Le podemos echar la culpa a Dios, como decíamos antes? ¿No tenía Dios otra persona en quien fijarse para esta situación? Si es que a Él le hacemos culpable. No os sorprendáis. Qué fácil es decirlo. ¿Y vivirlo? ¿Y vivirlo? ¿Nos sorprendemos? Yo creo que sí que nos sorprendemos. Os lo digo otra vez. No os sorprendáis. Da igual. Cuando llega la situación, es muy complicado no sorprenderse. Es más fácil predicarlo que vivirlo. Dice en 1 Corintios 10, 12, lo decía antes. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Y este texto, que a veces se usa para los orgullosos, realmente está en un contexto de prueba. No os ha sobrevenido, en el versículo 13, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba a la salida para que la podáis soportar. No os sorprendáis. Qué difícil es esto. Si estuviera en una lista de mandamientos, este sería el mandamiento que más difícil nos costaría conseguir el cumplir, sería decir, ya que nunca estamos preparados para pasar ese momento de prueba. cuando llega, nunca te lo esperas. Y por eso él avisa, Pedro avisa. No os sorprendáis. Solamente podemos hacer una cosa y es convertir esa situación de la cual sí que estamos avisados en un motivo de oración para nosotros. Señor, ayúdame a confiar en ti, a no sorprenderme, a reconocer tu voluntad ante cualquier cosa que pueda suceder, a reconocerte allí, a saber que tú estás conmigo. Eso es parte de tu oración. Quizá deberías incluirlo. El sufrimiento nos recuerda que dependemos de Dios. Esa vivencia en comunión con Él, esa relación de día a día con Jesús, no vamos a garantizar que con esto no vayáis a sufrir. Yo no he dicho eso en ningún momento porque os estaría engañando. Pero te va a ayudar a cómo ir adelante cuando llegue ese momento porque vas a tener sufrimientos y situaciones complicadas. Pero si no sorprendernos, decía que sería un mandamiento difícil de cumplir, todavía mucho peor es el versículo 13, no sé si lo recordáis. Gozaos por cuantos sois partícipes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Esto todavía es bastante más difícil, ¿no? Estoy en una situación de sufrimiento, no me voy a sorprender, pero además me voy a gozar de esa situación. Esto es todavía mucho más difícil. No puede ser con nuestras fuerzas. No está hablando aquí de una situación de esquizofrenia, bipolaridad o sadomasoquismo. No nos está hablando de eso. Si no, eso es un gozo, el que viene aquí, que parte del interior, de esa alegría que tendrás en tu corazón si tienes a Jesús. Esa alegría producto de saber que Dios, que Jesús, que Él también ha sufrido, que Él te ama, que Él te entiende, que Él te acompaña, que Él te levanta. Hermanos, por nuestras fuerzas, es imposible, porque aunque estemos avisados, es imposible no pasar esta situación así. Estamos terminando. Y ya por acabar, solo aclarar un par de cosas que Pedro también nos aclara. En el versículo 15 nos dice, si alguno de vosotros sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Es decir, esto, que son lo que llaman las consecuencias del pecado, las consecuencias de los errores que tú hayas cometido, no es exactamente de lo que estamos hablando. Pero si estás en esa situación, la palabra también tiene un mensaje para ti. Reconoce la situación, arrepiéntete y vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a estar contigo y vamos a acompañarte. Pero no es de eso de lo que estamos hablando, que esto casi es más fácil de entender. Sino estamos hablando de esos sufrimientos que cuando te vienen no te los pedas. Por eso, aunque yo os diga no os sorprendáis, siempre nos sorprendemos. Dice el versículo 16, y está hablando ya del caso del creyente, dice, pero si sufre por ser cristiano, no debes avergonzarte, sino alaba a Dios por ello. Hemos visto que el Señor nos comprende que ha sufrido antes que nosotros. que nos acompañan. Y el sufrimiento es sufrimiento, pero os puedo decir que es menos estando con Jesús. Dice el versículo 19, también de este capítulo, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien, deben poner su alma en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel y su fidelidad no está en juego. El sufrimiento es algo que pasaremos por lo que trataremos de no sorprendernos en la medida de nuestras posibilidades, pero lo que sí sabemos es dónde encontrar refugio si nos sentimos amados de nuestro Señor. No sé si te sientes amado por Dios, no sé si te sientes amado por los hermanos de la iglesia, pero también hay una parte que tienes que poner tú, que es ese deseo de dejarte amar, ese deseo de dejar que el Señor entre en ti, que el Señor te toque, que el Señor te cuide, que Él te muestre cómo ir adelante en esa situación, en esa situación complicada en la que estás ahora. Yo no sé cuál es vuestra situación, la de cada uno de vosotros, alguno está, pues mira, yo acabo de pasarlo y tienes razón, o no la tienes, otros puede ser que estén en una situación de estoy metido de lleno en ese sufrimiento y no sé cómo romper la barrera, o simplemente no sabes cuándo va a venir o ya lo tuviste en el pasado, no lo sé, pero Jesús está hablándote, hoy también, lo hace a través de tu iglesia, de su iglesia, perdón, lo hace a través de nosotros y nosotros estamos aquí para acogerte. Si estás en esa situación no dudes en hablar hablar con el pastor, hablar con cualquier responsable de la iglesia, con cualquier hermano, acércate también tú a él y hazlo notar, porque a veces nosotros cometemos el error de no saber quién está bien o quién no lo está. ¿Podríamos ser más sensibles? Bueno, pidamos al Señor que nos dé sensibilidad para estar en el lugar adecuado cuando alguien nos necesita. pero si necesitas esa ayuda del Señor, acércate a él, acércate a su palabra y no dudes en pedir ayuda. Acabamos con un texto de Romanos que dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón. Señor te damos gracias por tu palabra y solamente queremos decir que nos sentimos amados por ti y que queremos que nos uses también para amar a a los prójimos nuestros Señor a nuestros hermanos familiares a nuestros hermanos en la iglesia aquellos que están a nuestro alrededor. Padre nos ponemos en tus manos para que nos use según tu voluntad pero sobre todo queremos pedirte que aquellas personas que están en una situación de sufrimiento Padre sepan pararlo Señor mirándote sepan alcanzar a tu gracia Señor sean humildes para reconocerte a ti en ese sufrimiento Señor gracias porque tú siempre nos acoges sea cual sea nuestra condición previa te amamos y te bendecimos en el nombre de tu amado Jesucristo Amén 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 Gracias.